Hace varias semanas, antes de partir a las vacaciones, justo habíamos nosotros visto lo que era el ciclo celular. El ciclo celular, allá por la semana 9, comprendía tanto la mitosis como la meiosis. En la mitosis veíamos, pues, lo que era la reproducción de todas las células somáticas del cuerpo, tanto las células del sistema óseo, células musculosas, todo. Todo eso se reproducía mediante mitosis. Algunas demoraría en menos tiempo, otras en más tiempo. Mientras que la meiosis se encarga más que todo de las reproducciones células sexuales, dígase espermatozoides, dígase óvulos. Entonces, como quien recuerda eso, vamos a iniciar con meiosis y la mitogénesis del capítulo 1 del libro del tercer trimestre. Ya cuando llegue a sus manos, ya saben, va a ser limpio lo que hemos avanzado. ¿Qué quiere decir la mitogénesis? Esto dice, en la división celular en la que se forman células fijas, con la mitad del número cromosómico y con el número original. Entonces, recordamos que aquí, a diferencia de la mitosis, va a haber una meiosis por fases, donde una etapa será reduccional, donde se pasará a la mitad de los cromosomas, y otra etapa será ecuacional, donde se mantendrá la cantidad de cromosomas. En la primera etapa, nosotros como humanos, pues, tenemos 46 cromosomas o 23 panas. Esos 46 cromosomas, en la meiosis 1, pasarán a ser 23 panas. Eso sí es que la división es saludable, es correcta. Si es que sucede alguna anomalía, pues, pasará que en vez de 23 y 23, surja un 24, 22. Y esa división, pues, originará una mutación cromosómica, si es que pudieran hacer un feto de ese caso. Llegado el momento, también lo comentaremos a fondo. Como ya se mencionó, entonces la meiosis tiene sus etapas, ¿no? Meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1, como dice acá, es una división reduccional. Que se entienda nuevamente esto reduccional, es porque se reduce a la mitad la cantidad de los cromosomas. Como humanos dirige, 46 cromosomas. Para cualquier otra especie, igual, tendrá una cantidad 2N de cromosomas. Por tanto, pasar a la mitad, N cromosomas. Recordemos que la fase importante, en la meiosis 1, es la profase 1. Lo demás es muy similar a lo que es la mitosis. Hay metafase, hay anafase, hay terofase. Pero la profase se distingue justamente por lo que va a ser. Recordemos un poco la fase, cada una de sus partes incluso. En lo que viene a ser la profase 1, y lo dice acá el tiempo de duración. La profase puede durar hasta 24 días, y la mayor parte es en la profase 1, de 3 a 14 días. Hay una memotene que les he indicado que era lesivo o paquita día a día. Para recordar, pues, los 5 periodos, las 5 etapas de esta profasa. La primera, llamada leptonema. Aquí recordemos que lo que va a ser es la condensación de la cromatina. Típico de la profasa. Donde, pues, van a engrosarse y van a formar los cromómanos. Generalmente, aquí nos señalan que los cromosomas se polarizan adhiriéndose en una región de voltura nuclear, adaptando la forma de un rabillete. Entonces, recordar el leptonema, se forma un rabillete a partir de la condensación de la cromatina. En el cigonema, por otro lado, los cromosomas homólogos se van a aparear, se van a entrecursar, no sé si les digo. Bueno, van a formar lo que se llama sinapsis. Sinapsis en el cigonema. Ahora, no confundir esta sinapsis con la sinapsis nerviosa, ¿no? La sinapsis nerviosa es otra cosa. Entonces, entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica, llamada complejo sinaptonémico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos, o sea, los pares que corresponden. Y en el paquinema, aquí va a ser una de las cosas más principales de esto de aquí, nos dice que los cromosomas homólogos constituyen tetradas. Cada cromosoma observa como un cuerpo doble. Y se va a realizar el crossing over. Lo interesante en esto es el crossing over, que es la recombinación genética, ¿no? Van a intercambiar, pues, genes y los cromosomas para dar origen, pues, a un nuevo cromosoma con una carga genética parecida al progenitor, pero recombinada. Y acá, pues, algunos acueltos se cambiaron. ¿Por qué es importante este crossing over? Porque permite la variedad genética, ¿ok? Recordemos que hay este tipo de reproducciones a nivel, pues, de cualquier organismo, la sexual y la asexual. La asexual, pasémoslo como un comentario extraño. Trata de que, pues, un organismo se duplica, se autoclona, vamos a decir. Esto se da por bipartición, esto sucede en la afirmación, hasta algunos casos de desporulación. Mientras que en el caso de la reproducción sexual, pues, hay un intercambio genético. Y para asegurarse que el material genético sea, pues, ¿cómo decirlo? Tenga la mayor variabilidad. Es necesario la meiosis 1. Y aquí va a recombinar tus cromosomas. Y hablemos en genética, que, pues, tú tienes dos tipos de información genética, ¿no? Una que es dominante, otra que es recesiva. Y hay información que quizás tú no manifiestes, pero en tus genes están presentes. Y cuando hagamos este crossing over, podría darse el caso que en la siguiente generación sí manifestara estos caracteres. Ya en genética lo volvemos mucho más a fondo. Pero por ahora recordemos, el paquinema se destaca de entre todas las otras etapas por tener el crossing over. Entonces, la profesora también se destacará entre todos por la presencia y la recombinación genética. Luego sigue el diplonema, en el cual los cromosomas apareados empiecen a separarse, manteniendo los puntos llamados quiasmas. Diplonema todavía mantiene el quiasmas. Y el diacénesis, ya nos dice que el quiasmas se reduce y ya cada cromosoma se va por su lado. Y continúa la desorganización del núcleo y la envoltura nuclear. Ya lo demás es lo mismo. La metafase 1 es similar con la metafase y la mitosa. Las paredes de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en esa región. Se encuentran unidas a las fibras del uso, como el cinetocoro, formando la doble placa ecuatorial. Igual que la mitosa. La única diferencia es nada más que aquí el tránsito no se suplica. ¿Cierto? Sería la diferencia. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe al aportamiento de las fibras, del uso y de la disyosión. Por otro lado, el muro telofaso, donde ya los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca y los nucleolos. De esta manera se forman otros núcleos haploides. ¿Qué significa núcleo haploide? Con la mitad de material genético. O sea, nucleolóide con la mitad de material. Esta división nuclear dice que es acompañada por una división citoplasmática llamada la citocinesis. Recordemos que cariocinesis solamente va a romper lo que es tu núcleo. Lo que es la citocinesis va a romper ya toda la estructura. Va a partir en dos la cuestión. Entonces, dentro de la telofasia, lo que viene a ser la meiosis va a considerar también la citocinesis. Que es un caso muy distinto a lo que era la mitosis. La mitosis era todo un proceso y aparte venía la citocinesis como estaba complementaria. Bien, luego la citocinesis 1 donde se forman tus células haploides pues vuelve a aumentar cada uno en el suelo su volumen celular duplica los centriolos y ese proceso se llama intercinesa. Es como un descanso en la división para prepararse para la segunda división la meiosis 2. La meiosis 2 como dice aquí es una división ecuacional y aquí es muy similar a lo que es la mitosis. La profase 2 ya es como cualquier otra profase va a desorganizar la estructura nuclear. los cromosomas aquí ya no van a ser próximos porque ya lo hicieron por fase 1. Estos cromosomas a su vez van a tener dos cromátides se van a volver a separar forman otra vez la placa ecuatorial en el caso de nuestra fase 2. En la fase 2 ya se separan otra vez van a hacer los polos y la telofase vuelven a reconstituir la inmortura nuclear típico de toda telofase. Ahora, dentro de estos dos procesos se pueden distinguir a las que tenemos de manera generadora la meiosis todos los momentos profase metafase anafase telofase vamos a ver cómo se desorganiza el nucleolo o la carioteca formando la placa ecuatorial luego se van a separarse en los polos reorganizan lo que viene a ser la carioteca los núcleos y seguido la citocines cada uno con sus momentos es decir chiquito. Ahora, esto puede ser de dos tipos puede ser para lo que son las espermatozoides o para lo que son pues óvulos en el caso de las espermatozoides la célula madre se llama espermatocito en el caso de los óvulos homocitos desde acá vemos la presencia 1 que es muy simple para los dos solo la diferencia está en la parte final de la citocinesis en el caso de la espermagénesis tenemos nosotros que pues los dos son el mismo tamaño en el caso de la homogénesis lo que tenemos es que una de las dos células formadas es más grande que la otra pero igual cada uno continúa su proceso llegan a la homogénesis 2 y se vuelven a separar llegan a la homogénesis 2 y también se vuelven a separar en este caso dan cuatro con sus hermátides que por maduración ya llegan a los espermatozoides y de aquí tenemos cuerpos polares alrededor de lo que será un óvulo y solamente queda el óvulo en ese caso y acá tenemos igual otra cuestión otro grafiquito también que nos representa la espermagénesis y la homogénesis sería el primer orden luego el segundo orden luego las espermantias y ahí lo tenemos ahora comentar algo a estas dos etapas de separación las podemos llamar disyunciones recuerden que esto será la primera disyunción lo que reviene a ser la leidosis 1 donde se parta la mitad y esa será la disyunción 2 donde pues cada una de estas células vuelve a partirse pero en forma ecuacional comentar algo de la disyunción motivo porque aquí pueden suceder problemas como dije uno de los problemas es que no se parta bien que no sea 22 22 sino más bien que se parte en una cuestión de 23 25 bueno 44 lo he puesto pero bueno que se va a hacer si es que la disyunción no es equitativa no es igual que sucede suceden problemas que suceden problemas en efecto posible porque la cantidad genética va a ser variada bien ahora el problema es como la fecundación tenemos acá el núcleo tenemos acá el espermatozoide y se va a fecundar cuando se fecundan dará origen a un nuevo ser con carga genética muy variada donde completará sus 46 cromosomas 22 22 que vienen a ser los cromosomas somáticos y XY que vienen a ser los cromosomas sexuales en este caso bien habiendo recordado un poco de todo vamos a lo que viene a ser completar el librito bien cualquiera que tenga su opinión me va a comentar un profe este texto ahí es el otro es aquello y vamos a ver número uno la primera etapa de la meiosis es la división espacio y la segunda es la división otro espacio como es la primera división en el caso de la meiosis los que recuerdan van diciendo no puedo ponerse así esas cuya como es alguien que recuerda como es esa división bien la primera parte de la meiosis es una división pues reduccional donde pues va a la mitad cada uno y la segunda división es ecuacional donde vamos a decir las células ya se parten pero mantienen la cantidad de cromosomos luego tenemos la segunda número dos la meiosis genera la variabilidad genética en las células por eso produce en eso vamos a indicar más que todo qué tipo de bueno qué etapa específicamente se encarga de la variabilidad genética cuál de todas las etapas se encarga de eso por fase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1 por fase 2 cuál es la etapa donde se da esta variabilidad genética donde se permite hacer justamente ahora esperamos a ver si alguien recuerda en qué etapa se da la variabilidad genética donde la recombinación como tal por eso se da la palabra crocindobro donde sucedía el crocindobro bien perfecto entonces aquí tenemos que eso se produce el paquinema por supuesto el paquinema la etapa de paquinema con respectivo crocindobro muy bien Lucía lo tenemos 2 1 3 en el crocindobro o recombinación genética se da la etapa de bueno acá es lo mismo paquinema y las etapas de la profase 1 son sabemos que son 5 vamos a todas las 2 la primera nosotros con el espacio le no le si le 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 ¿Qué va a seguir ahora? Tenemos tres. La diplonema. Diplonema, ¿está? Y la diacinesis. Y diacinesis, perfecto, Lucía. Y diacinesis. Cada uno con sus perspectivas de cuestiones. Lo tenemos en Lucía. Muy bien, Marisol. Y ya lo tenemos. Vamos ahora a la siguiente. Aquí hay un cuadro comparativo que vamos a seguir hablando. El primero nos va a comparar la mitosis con la hemeiosis. La mitosis, lo dice, es una división ecuacional que sepala en cromáticos. Y aquí ya sabemos nuevamente que es una división, pues, ¿de qué tipo? Ahora, esperamos las respuestas. Ya lo hemos comentado, así que es cuestión de repetirlo nada más. ¿Qué tipo de decisiones hay en la hemeiosis? Muy bien, la primera. Voy a ponerle una respuesta a Lucía. Espero que los demás se animen. Muy bien, Andrés. Queda. Bien. Entonces, bueno, pasamos. Lo último se nos va a ir. Es reduccional, como son los compañeros. Y a su vez, la otra división es ecuacional. Repetimos esto por si no quedó claro. En la reduccional, lo que va a suceder, pues, es que se reduce a la mitad la carga genética. Y en la ecuacional se mantendrá la cantidad de carga genética. Aquí vamos a refirme con carga genética al número de cromosomas. Número dos, dice, no hacen, pum, los cromosomas. No se forman quiasmas, no hay intercambio genético entre los cromosomas. Dos, los cromosomas homólogos se unen, espacios, y forman quiasmas. En esos sitios se efectúan intercambios genéticos entre los cromosomas. En este caso, no hacen, pues, entrecruzar los cromosomas. No hay intercruzamiento. No hacen entrecruzar los cromosomas. Y aquí, los cromosomas homólogos se unen como entrecruza, vamos a decirlo. Tres elementos o células hijas producidas en cada ciclo. En el caso de la mitosis, se producen, pues, dos células hijas al acabar el ciclo. Hay dos. La pregunta es, ¿cuántas se producen al acabar la meiosis? Se producen también dos. Hay otro número, hay otro valor. Esperamos las respuestas ahí. Tres. Muy bien, Marisol. Perfecto. Ese es el numerito. Hace más a ver que no te opinas. ¿Cuántos gametos se producen al acabar la meiosis? En este caso, se producen, pues, un total de cuatro. No recordemos o miremos la imagen. Al acabar de la primera disyunción, se originan dos. Luego, cada una de esas dos células va a generar otras dos, con un total de cuatro células hijas al final del ciclo. Entonces, en este caso, el número cuatro es espacio del contenido genético y los productos mitóticos. Y en el otro dice, el contenido genético es espacio a las esporas reducidas. A ver, ¿qué podemos hacer del contenido genético o los productos mitóticos? Vamos a hacer acá replicación. Replicación del contenido genético en los productos mitóticos. Entonces, el contenido genético es reducido a la mitad. Muy poco espacio realmente en el compuesto, pero, en fin, ¿qué se hace? Cinco dice, el número de cromosomas de las células hijas es el mismo que el número de cromosomas de las células madre. Mientras que el otro es la mitad. Los productos mitóticos son capaces de efectuar mitosis. Los productos meióticos no pueden experimentar otra división meiótica. Entonces, explicamos esta parte. Esto ya lo copié en su momento. ¿A qué se refiere con que los productos meióticos no pueden experimentar otras meióticas? Que cuando llegamos a este punto, ya llegamos a los espermatozoides, este cromosoma no va a volver a reducirse ni a duplicarse en una meiosis 2. Simplemente ahí quedó. O sea, viene el proceso primario o el oposito primario. Cuando estos se logran formar, forman el óvulo, el promotozoide, ahí quedan. No pueden duplicarse, no pueden hacer mitosis, ni meiosis, ni nada más. Simplemente esperan hacer su función. Que es muy diferente a las demás células, ¿no? Una célula hija de la mitosis, pues, va a volver a iniciar el ciclo. Va a volver a hacer mitosis. Va a ser todo. Lo va a ser tu S, tu fase G, todo y todo va a ser. Pero el producto de la meiosis, ya sea tu hematozoide, ya sea tu óvulo, no. Vamos a ver las preguntas con alternativas. Hacemos estas 10 y luego pasamos al tema principal, que es genética. Nos dice, número 1, el periodo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Se llama, tiene alternativas, van eligiendo cuál es la que ustedes creen, la que ha indicado. Y tengo una respuesta por aquí, lo siguen, pero vamos a los demás. Recuerden que les dije, lea para que puedan dar sus puntos, repasen el tema para que puedan participar. Los que lo han hecho, y ahora bueno. A los demás, pues, ya hay en frances, vamos a ver un rato. Muy bien, queridos, ya lo vamos a ver acá también. Y Andrés. Diego, vamos a ver su respuesta. A ver, un segundo. No, ya. Entonces, veamos. Citocinesis, chicos, es la partición del citoplasma. O sea, cuando se lea, se parte. Eso de la citocinesis se da en la meiosis 1 y en la meiosis 2 durante la telofase. O sea, es durante la telofase que sucede esto. Entonces, no es citocinesis. Caryocinesis es la ruptura, pues, del núcleo. Eso se daría, pues, en la misma profase 1. No, no va. Interfase. La interfase es una etapa de preparación. Ahora sí, ¿verdad? Eso sí. Es una etapa de preparación propia igual de los dos ciclos celulares. No te vamos a hacer esta parte. La interfase es más antes. También va a ser parte de la meiosis. Sí, pero más antes. Psicocelular comprende todo. Tanto lo que es división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Y la interfase. Ahí ya saben que está la fase S, la G1, la G2, esa cuestión. Lo que sí es la etapa de descanso entre el meiosis 1 y el meiosis 2 es la intercinesis. La número 1 es intercinesis. Recuerda, etapa entre la meiosis 1 y meiosis 2 o etapa de descanso meiótico es la denominada intercinesis. Déjale en cuenta. Número 2. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina. O sea, eso recuerda que se llama, pues, crossing over. El crossing over, como está descrito, durante qué etapa sucede, ¿no? Si es que está en la etapa general, marque la etapa general. Si es que está en la etapa superespecífica, marca la superespecífica. Entonces ya tenemos ahí la respuesta. La respuesta es la respuesta. Ya, vamos a verificar igual. Andrés. Bien. Aquí vamos a animar. Vamos a la respuesta a la 2. Vamos a la respuesta a Lucía. Ahí también estamos justo. Ya de Marisol. Ya. Vamos a la respuesta a Marisol. Veamos. Interfase, no. Aquí recuerda la etapa de preparación para el ciclo celular. Así que, no vamos. Mitosis, eso tiene nada que ver con el intercambio genético. Profase 2, tampoco. Meiosis 2, tampoco. ¿Por qué? Porque la meiosis 2 se da cuando ya hubo recomendación genética, cuando ya hubo la primera disyunción, la primera partición. Aquí, recuerda, el crossing over está en el paquinema. En el paquinema te dice el crossing over. ¿Qué sucede durante la profase 1? Entonces, si no hubiera habido paquinema y hubiera hecho profase 1, marcamos profase 1. Si no hubiera habido ni paquinema ni profase 1, marcamos meiosis 1. En lo más general. Pero si está en lo más específico, marcamos lo más específico. Tres. La sinapsis de los cromosomas, que es muy distinto, repito, a la sinapsis nerviosa, es otra historia. La sinapsis de los cromosomas ocurre durante la... ¿Durante qué etapa ocurre la sinapsis? Después tomas para la leche a eso, ¿ya? Ya. Entonces, aquí, ¿qué ponemos? ¿Cuál será? Sinapsis de los cromosomas, ¿dónde pasaba? ¿Pasaba la mitosis? Pues, descarto el cromosoma. ¿Pasaba la profase 1? ¿En la meiosis 2? ¿Intersinesis, interfase? ¿Dónde pasaba? Ni tomas las respuestas lucianas. ¿Qué respuesta nos podemos dar? ¿Ya? Tengo las respuestas también de Junior. Tenemos la posta Marisol. ¿Ya? ¿No? Vamos a ver más. ¿La de 3? ¿Muy bien? Vamos a ver. Y lo digo, gracias. Algo que quiero que ustedes destaquen es lo siguiente, ¿no? Lo más interesante de la meiosis, lo más importante, no sucede en la meiosis 2. No. Lo más importante sucede en la meiosis 1. Aquí se da todo lo interesante. Que si hay una palabra rara, con sinóbelo, se da en la meiosis 1. Que hay una recombinación genética, se da en la meiosis 1. Que hay sinapsis, meiosis 1. Repito, todo lo importante, interesante, está en la meiosis 1. La meiosis 2 es replicada como si fuera una mitosis. No tiene sus momentos destacados ni nada. Lo interesante, lo particular, sucede siempre en la meiosis 1. En tu profase 1 se destaca por todas estas etapas. Tu metafase 1 se destaca porque hay doble, un plan ecuatorial, doble. Y es algo interesante, diferente. Entonces, de uso de meiosis 1. La meiosis 1 sí es una cualquiera de la meiosis. Y la meiosis 1, pues se destaca igual por la citocinesis que viene incluida. Y la meiosis 2 es lo mismo que cualquier meiosis. Solo se distingue la meiosis 2 por las citocinesis que va con él. Entonces, para este caso, que nos dicen, pues, ¿Cómo se acaso? Acá está. La citocinesis y los cromosomas se dan cuando tenemos la profase 1. ¿Ok? La profase 1. Recuerden, ¿no? Lo más interesante de la meiosis es durante la meiosis 1. 4. Como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula terminal de 24 cromosomas, ¿ok? Tendrán espacio a espacio cada una. Y al final de la meiosis 2, las células tendrán tal y tal. Ya. A ver. ¿Cómo sería allí? Acá sí lo sé. Recuerda que la primera etapa es reduccional. Es reduccional. O sea, que es al inicio, pues, tiene 24 cromosomas. Célula mal, tu oposito primaria. Al acabar la meiosis 1, tendrás la mitad. Y como la segunda etapa de la meiosis, la meiosis 2, es ecuacional, mantienes esa cantidad. 12 y 2. Y ya está. Entonces, recuerden, primera etapa es reduccional. Segunda etapa es ecuacional. Bueno, tenemos en cuenta su participación, no se preocupen. Repito. Primera etapa es reduccional. Que si hubiera tenido la célula 40 cromosomas, al acabar la meiosis 1, tuviera 20 cromosomas sus células hijas. Y después, al adaptar la meiosis 2, se mantienen esos 20 cromosomas para cada caso. Repito. Siempre y cuando sea una disyunción normal. Una disyunción sana. A ver. En la 5. Con respecto a la meiosis, señala lo correcto. Lo correcto, ¿ah? Ojo, como dice lo correcto. ¿Viste su respuesta? ¿Ya? ¿Cuánta? Esperamos lo demás. ¿Qué sucede en la 5? ¿Qué es lo correcto? Al tanísimo cuidado las palabritas, que todo encaja donde debería ser. Y recuerda lo que te dije, ¿no? Todo lo interesante sucede en un solo lugar. Lo deña Francis. Esperamos que no se más. ¿Qué? No se más. Lo deña Lucía. Ah, bueno, hay una 4 de doble respuesta. No marcaría cualquier. Hay 2 y 2 y 2 y 2. Cualquiera había marcar. Lo deña también. ¿No? Muy bien, queridos. Perfecto. Algo de más. Muy bien. Mostramos la respuesta. Mostramos la cuestión. En la 1 dice, luego de la meiosis 1 se obtienen células diploides. No. Bueno, recuerden que al acabar la meiosis 1 ya tenemos formados células haploides. ¿Qué es haploide? Haploide con la mitad de carga genética. Haploides. Diploides, eso es mitosis. Ahí se mantienen lo que son células diploides. Entonces la A descarta. La E, saltando a la última, dice, no produce variabilidad. Justamente la meiosis se destaca por su variabilidad genética. No, 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 no. El crossing over se realiza en la telofase 1. No. El crossing over se realiza en la profase 1. En la fase 2 se produce la citocinesis. No. La citocinesis en la meiosis sucede en las telofases, respectivamente. B, en la meiosis 1 ocurre el crossing over. Bien, como tabla general, esa es la que da. Específicamente, tú ya sabes que el crossing over se da durante la profase 1 y en la subetapa del paquinema. Paquinema, profase 1, meiosis 1. Número 6. Si a partir de una célula diploide se obtienen cuatro células haploides, dice, se dice que ha ocurrido, ¿qué sería? Mitosis, clonación, gemación, meiosis 1, partenogénesis. Tienes de una célula cuatro células hijas. Y estas células tienen la mitad de cada genética. Con esa información, ¿qué puede haber pasado? ¿Cuál de esas cinco puede haber sucedido? Muy bien, Lucía. ¿Estás? A ver, te vamos a ver una conversación. Miguel, Francis. Nada más. Unos segunditos, a ver si alguien más se anima con las 6. ¿Vale? ¿Ya, Andrés? ¿Nadie más se anima? ¿No? Nada. A ver. Una célula diploide, o sea, con toda su carga genética. Ponte que es una célula del cuerpo humano. Esa célula diploide tendría sus dos pares de cromosomas. Sus dos pares para cada caso, ¿no? Sumando un total de 46 cromosomas. Al entrar a uno de los procesos, va a producir de cuatro células haploides. Si tú ves que de diploide pasó a haploide, es que se redujo la carga cromosómica. ¿Y cuál de estos cinco procesos tiene una reducción cromosómica, o una etapa de reducción, o una división reduccional? La meiosis. Otra fórmula en que tú puedes reducir la respuesta es porque de una obtienes cuatro. Una célula que produce cuatro. Meiosis. Comentando lo demás. En lo que es mitosis, tu división es ecuacional, otra vez. Tienes una célula diploide madre, las hijas también serían células diploidos. En lo que es la clonación, va más de la mano con hacer un organismo serético a otro. En lo que es la gemación, eso se ve en el caso de algunos animales, por ejemplo las hidras, donde su revolución es de tipo asexual. Les va a crecer como una especie de tumorcitos, miren así, a un costado. Es un tumorcito, es decir, es su hijo. Hasta que se desarrolle esa yema, se le llama, una yema, va creciendo y luego se separa del cuerpo progenitor. Y lo que es la partenogénesis es cuando a partir de una parte del cuerpo de un determinado organismo, se recompone el mismo organismo. Ejemplo clásico, las estrellitas de mar. Cortan un brazo de la estrella de mar, verás que de ese bracito se forma una nueva estrella. Ahora, para que suceda la partenogénesis, sucede pues en animales, por así decir, no tan evolucionados. No le vas a hacer eso a un mamífero, porque un mamífero que le cortó su cola y de su cura no va a aparecer otro animal. Pero en el caso, por ejemplo, de los equinodermos, que no son tan complicados, que el sistema es muy básico en general, pues puede hacer esta partenogénesis. Siete. En la división meiótica, cuando los cromosomas no se distribuyen bien, ¿qué ocurre? Bueno, acá lo comento porque no lo he dicho. Alternativa A, una mutación. Alternativa B, una célula nace normal y la otra nace anormal. C, una anomalía cromosómica. D, hay células mucho mejor adaptadas. Y E, no ocurre de lo fácil. Muy bien, Lucía. Justo como yo les decía, en la meiosis puede haber una mala disyunción, que en vez de partir 23-23, se parta 24-22. ¿Porque se puede partir 25-21? No, eso es muy hardcore. A lo mucho sucede un 24-22, donde uno se llevó extra y otro se llevó uno menos. En ese caso, va a surgir una anomalía cromosómica. Que si esa célula que nació defectuosa se llegara a la concepción, se llegara a afrontar con su complemento, pues el organismo generado va a ser un organismo que va a crecer con anomalías cromosómicas. Van a desarrollar, por ejemplo, el síndrome de Down, que es lo más conocido, el síndrome de Topaz de Kineferter, el síndrome de Kredunchal. Hay un montón de cosas que ya lo veremos al finalizar en genética. Entonces, como un adelanto, vemos que las anomalías cromosómicas se dan por fallas en la división meiótica, en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Específicamente, ¿en qué parte, Bruno? Específicamente en tu anafase 1 y tu anafase 2. O sea, ya se separaron del todo. Ocho. ¿En qué etapa se visualizan núcleos haploides? Entonces, ¿en qué etapa ya cada núcleo se formó? Acá sí hay que empezar bien la preguntilla. Bueno, para eso vamos a retroceder hacia la zona de imágenes. Para poder captar mejor esto de núcleos haploides y demás historias. Sígueme el ritmo, sígueme la gravedad de la imagen, el puntito rojo. ¿Por qué no lo borro? No. ¿Por qué no lo borro? Te lo recompongo. Tu espermatocida. Esto es diploide. Tiene sus 46 cromosomas. Ahí está su núcleo, todo bonito. Entra a la anafase 1. Se entiende que aquí hay un google crossing over y toda esa historia. Como puedes ver, aquí te deberá ir a un núcleo. O sea, el núcleo se ha descondensado. Se ha roto, se ha destruido. Pero todavía no forma un núcleo. De aquí, en la anafase, en la separación, todavía tampoco ves un núcleo. ¿Dónde ya ves un núcleo? En la anafase 1. En la anafase 1, ya ves núcleos haploides. Acá hay 23, deja 23. En el horizonte. Luego, estas salientes inés, ¿no? ¿Dónde ya otro es el parto? Entonces, ¿dónde tú puedes observar un núcleo haploides? Al finalizar la meiosis 2 y pues al finalizar también la meiosis 1. Específicamente, ¿dónde? En la anafase. ¿Ok? Específicamente en la anafase. Entonces, volvemos a nuestra respuestilla. Por acá. Resteamos todo. Cuadramos. ¿Qué? ¿En qué etapa se visualizan núcleos haploides? Muy bien. Marisol ya dijo, justamente antes de él. Telofase 1. Ahí tú ya tienes tus núcleos haploides. Cada uno, mitad, mitad. 8. Bueno, no hay culpa. No hay veces. La reducción de matelar genético será E. ¿Dónde será esta reducción? Profase 1. Profase 2. Intersinesis. Anafase 2. Anafase 1. ¿Cuál será? Lo bueno que la profase 1 se destaca más que otra cosa por recombinar el material genético, ¿no? Por hacer el cróset o algo. La profase 2 no tiene nada diamativo. La anafase 2 no tiene nada diamativo. La intrasinesis, pues, es el etapa de descanso. No tiene nada que ver aquí. Entonces, debe estar entre tú o la profase 1 y Anafase 1. Entonces, nosotros debe estar. Entonces, Andrés, respuesta. De Yuno también. El resto todavía. Otra vez. Veamos, ¿ah? Vamos a recordar ambos. Yo te dije que o es la profase 1 o es la anafase 1. Uno de ellos no será. Recordemos de qué va cada uno una vez más. En la anafase 1, los cromosomas homólogos, nos dice otra vez, se empiezan a migrar hacia los polos. Se empiezan a separar, pues. Y esta migración se debe al acortamiento, del uso, ya lo sabemos. Y se da la disyunción. Mientras que la profase 1, su chamba es recombinar. Al acabar su fase, que es la diacinesis, se reducen los guiasmas y los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo. Y se desorganiza el núcleo. O sea, en tu profase 1, lo único que está pasando, ¿qué sería? Que se está desorganizando el núcleo. Ya se recombinó los cromosomas, pero el núcleo se desorganizó. En la metafase 1, se va a formar, como tú sabes, la placa ecuatoriana. En este caso, la doble placa. Y es en la fase donde se va a partir. Es aquí donde se va a separar. O sea, la ruptura como tal, ¿dónde sucede? Sucede en la fase 1. Por eso, aquí la pregunta, nuevamente lo vamos a decir todo en palabritas. Entonces, reducción del material genético. O sea, hasta tu profase, tú tienes tu madre que te dijo, ¿eh? Yo puedo hacerlo recombinando los cromosomas, pero lo tienes. Pero en la fase 1, es donde tú ya rompes, partes, en 23 con 23. Entonces, específicamente, ¿dónde se da tu reducción? En la fase 1. Por la fase 1, su chamba es recombinarte, ¿no? Hacerte una mezcladera de tu información genética. ¿Mediente qué? Mediante el crossing over. Pero ¿dónde es donde tú vas a partir exactamente? Esa es la fase 1. Obviamente que acto en la fase 1, necesitas una buena metafase 1, ¿no? Donde esté todo ordenadito, listo para romperse. Diez. El factor que permite el intercambio de material genético es... Ahí tienes cinco alternativas. Analiza bien lo que te dice el enunciado y analiza bien qué respuesta tienes ahí. Bien, el factor que permite el intercambio de material genético. ¿Será la citocinesis? ¿La reproducción asexual? ¿La presencia de cromosomas homólogos? ¿La separación de cromátidas hermanas? ¿O será la mitosis? ¿Cuál es ese factor que haces? Vamos a entrar sobre la respuesta. La celular. Bien. Por lo pronto, puedes descartar la reproducción asexual. Recuerda que en la reproducción asexual, aquí no hay ningún intercambio. Prácticamente, la célula o el organismo hijo es un clon de organismo para... ¿La presencia de cromosomas homólogos? Ya, vamos a entrar en la frase. ¿La profesis? Creo que es el caso. ¿No? Pero uno de más, a ver que lo repito. y 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 hay un apareamiento de cromosomas homólogos llamados sinapsis entonces tu sinapsis recuerda sinapsis sigonema sigonema sinapsis y y hay un complejo sinatotémico por el mente exacto bla bla acá tenemos la recombinación cromatima los homólogos ahora ahora vamos a entender qué era el crossing over el crossing over es los cromosomas homólogos se van a repartir o van a intercambiar segmentos de cromatina ahora estos segmentos de cromatina son entre los cromosomas que son muy similares entonces basándonos en eso la respuesta más adecuada serían citocinesis no mitosis no represión sexual menos tienes la presencia de cromosomas homólogos y tienes la separación de cromatides hermanas esto más que todo es como se llama la separación la clave aquí es la presencia la c si es que no hubiera esa presencia y no hubiéramos forma de intercambiarlo entonces factor que permite eso es la presencia ya después que se han recombinado después viene la separación de las cromatides después y ya por eso acabamos en lo que es el recordar de citocular queda de estas cinco y estas cinco minutos se los puedo dejar de tarea se realicen las etapas a 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 entonces rápidamente esto la a 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 Obocito, obocito secundario. No le he puesto nombre. Vamos a por tanto. Mediosi reduccional, primera mediosi es uno. Otibe y óvulo, óvulo serginal. Omonio y obocito, de un primer orden. Obocito, segundo orden, u otibe. Obocito, segundo orden, y corpúsculo polar. Obocito, primer orden, y el segundo orden. Ya, la mente de este óvulo. La mediosi es una de las primeras partes, lo que está desde el instinto. Entonces, acá tenemos una presencia de obocitos primarios. Y vamos a recordar esto. Un primer corpúsculo polar y el obocito secundario. Entonces, vamos a ver dónde encaja la respuesta mejorada. Obocito secundario, o sea, segundo orden. Y primer corpúsculo polar. Sería en este caso la med. Dos, la diferencia entre profase de la mitosis y profase de la meiosis es que en esta última ocurre lo que está aquí, sinapsis. Eso no ocurre en la profase de la mitosis. Tres, célula tetraploide. Tendrá 4X48. Cuatro juegos de 12 cromosomas. Cariocinesis es la división celular de las hijas, la separación de las cromáticos, la división de componentes nucleares, el momento de la separación cromosómica y el periodo entre la división 1 y 2 de la meiosis. En este caso sería como tal la división celular, porque ya se partió. Cinco. La sinapsis de los cromosomas ocurre durante la sinapsis cigonema. Cigonema meiosis 1. Bien. Envoel de 5. Envoel de 5. Voy a ponerlo así en esa parte. Ahora sí transicionamos a lo que viene a ser nuestro tema fundamental de hoy. Que sería pues el tema de genética. Vamos a desarrollar genética en varias clases. Es una amplia parte de la biología. Vamos a ver varios estados, varias palabritas, varios conceptos. Entonces, esta es la primera de como tres o cuatro clases. O dos. Depende de cómo estuve en mi tiempo. En lo que es genética, esta es una rama especial de la biología. ¿Qué es lo que va a estudiar? Veamos. Va a estudiar los mecanismos de la herencia. O sea, cómo pasan tus genes, cómo pasan tu información genética de tu generación a la siguiente. Y va a darles también las variaciones que ocurren en esa transmisión de los caracteres hereditarios. Voy a explicarte cómo, por ejemplo, de dos leones, pues nace un león blanco. ¿Cómo se dice esto? ¿Qué pasó? Voy a explicarlo por qué la presencia de algunos personajes con diferentes habilidades, diferentes características. Su importancia, como dice aquí también, radica en el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Eso por parte de los seres humanos, ¿no? Va a permitir diagnosticar con mucha alternación la presencia de algún síndrome. Y además va a permitirnos el mejoramiento de plantas y animales. ¿Cómo se hace el mejoramiento de plantas? ¿A qué se refiere? Bueno, sabes tú que hay organismos vegetales, pues que son propensos a ser atacados por algunas plagas. Y pues en este caso, el hombre, en su afán de mejorar sus cultivos, les hace una mejora genética. ¿Cómo se llama esto? ¿Alimentos transgénicos? ¿Tendrá alguna implicancia? ¿Será seguro de todo? Esas respuestas las tendrás tú al acabar de estudiar genética dentro de dos o tres semanas. Ahí veremos qué respuesta tienes respecto a que si es seguro o no seguro el alterar los genes en una planta. Entonces, hemos hecho una palabra interesante y es genes. Para lo cual, entonces, vamos a ir definiendo un montón de conceptos necesarios para entender la genética. El primer concepto que necesitamos recordar es el cromosoma. Acabamos justamente de hablar de meiosis, donde una de las partes fundamentales era la palabra cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? ¿De qué se compone? El cromosoma como tal es una estructura de ADN y proteínas visible en la división celular. Ojo, solo puedes ver cromosomas en la división celular. Antes, no. Antes, tu nucleón, que envuelve a tu material genético, contiene a todo tu ADN en forma de fibras, en forma de hebras, como si fuera un combinado. Solamente cuando tu cromosoma, o diría, cuando tu célula va a empezar su división celular, es ahí donde la cromatina se condensa, se dice. ¿Qué es esto de la condensión de la cromatina? Una vez más lo decimos. Tu ADN, como te dije, son fibras, se van a recomponer y van a formar esas estructuras llamadas cromosomas. En forma de una X cruzadita, con sus partecitas, su telómeno, su centrómero, toda esa cuestión. Y cada célula va a formar, en el caso de los seres humanos, 46 cromosomas. Donde está distribuido toda la información genética. Y sucede en todas las células somáticas. De esto se van a distinguir los genes. ¿Qué es un gen? Constituye la unidad de información hereditaria que modifica la información para la síndesis de un perdido. O sea, es un segmento de ADN, que tiene una información para algo específico en tu cuerpo. Bueno, digamos, tus ojos son de color castaño. Esa información de tus ojos, el color, está en un gen. Una parte específica de tu ADN indica que tus ojos deben ser de este color. Que tienes un cierto tamaño. Ese cierto tamaño también es establecido en tu información genética, en tu ADN. Que tienes una contextura delgada. Ya, pues esa contextura también está sobre escrita en tu ADN. Que tus huevos son muy frágiles. Ese secreto en tu ADN. ¿Y cómo es que está escrito? Pues ahí dice acaso que la cultura sea delgada. ¿Cómo es que se inscribe eso? Se inscribe mediante tus bases genéticas. Recuerda cuando vimos biomoléculas. Luego empezamos a ver lo que fueron ácidos nucleicos. Cada ácido nucleico en el que se componía. Se componía de un nucleótido y pues de un extra. Lo que importaba era tu nucleótido. Porque tu nucleótido tenía bases genéticas. En el caso del ADN, citocina. Aquí reparo en otras bases. Hay como si no recordar eso. ¿Cuáles eran tus cuatro bases genéticas para el ADN? Así que lo reparo. Ya dijo, le queda la citocina. ¿No hace más? Ya, voy a ver la andrés. Uno dice timina. Vamos dos. Citocina, timina. Huanina. Vamos la tercera. Falta una. Tenemos ya. Huanina, timina, citocina. Falta una. En el ADN falta una. ¿Cuál es? Ah. ¿Cuál es la que falta? Timina, guanina, citocina. ¿Cuál es la otra que falta? Timina, guanina, citocina. ¿Qué falta? ¿Cuál es la cuarta base que no está? ¿Cuál es la que falta? Adenina. Muy bien. La Adenina es en la cuarta base. Recuerden que se dio una de motel, ¿no? Agüita pura, ¿no? Que eran palas púricas, las voces púricas. Ya, a ver. Para eso vamos a hacer un súper mega recordario. Vamos a plantear. Por acá tengo la mano de la diapositiva. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. S1, S2. 1, 2, 2, 3. Por acá. Cuántas secundarias. Cosigenados. Ácidos nucleicos. Acá estás. Hablamos por el segundo bimestre, como quien recuerda. Ahí hemos tocado ese tema. Ácidos nucleicos. De aquí, lo importante eran, pues, estas bases nitrogenadas. Como han dicho, todos los compañeros. Adenina, guanina, citosina, timina y uracila. O uracilo. Pero eso está presente en lo que es el ARN. Lo que nos importa hoy día es estas, vamos a poner aquí, estas cuatro. Pues, ¿qué viene a ser tu citosina, timina y tu adenina guanina? Estas cuatro bases nitrogenadas van a escribir toda la información sobre ti. En el ADN se van a ir agrupando una y otra y otra y otra vez y van a escribir toda tu información genética. Todo lo que tú eres, fisiológicamente hablando, no mentalmente hablando, no psicológicamente hablando, sino fisiológicamente, se debe a estas bases nitrogenadas. Si algo falla en tu cuerpo, digamos que se puso tumulaciones y otra cosa, que es por culpa de esto. Si tienes una buena visión, es gracias a estas bases nitrogenadas que van a escribir tu información genética al formar, pues, las hebras cadenas de ADN. Esas de aquí. Y recuerden que la base de la adenina va a ir siempre con la timina y la citosina va a ir siempre con la guanina. Entonces, aquí vas a escribir, ¿no? Tan, 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 tan. Cg, AT, Cg, Cg, luego AT, AT, AT. Esto es como si fuera un conjunto de códigos. Y entre todo esto, va a explicarse tu información genética. Es una cuestión súper brutal. ¿Por qué? Porque digamos que tú simplemente esta A con T lo quitas y pones un C con G. Ese cambio tan minúsculo, que podría parecer tan insignificante, se manifiesta de una forma brutal. Con hacer simplemente eso, vas a producir tu otro tipo de péptido. Bueno, ¿y cuál es la importancia con estos péptidos que nos habla acá el gen? Es que este péptido va a manifestar, pues, algunas cosas ya de forma expresiva. Por ejemplo, el color de tus ojos. Por ejemplo, el color de tu cabello. La textura de tu cabello, ¿no? La forma, son de un lado, el lazo, con otras cuestiones. Entonces, ten en cuenta el poder de los genes. Y lo frágil que son. Cambias algo chiquitito y todo se fue a cambiar. Y según Mendel, que es uno de los pioneros en este aspecto, lo llamaban factor hereditario. Para Gregorio Mendel no existían los genes. En su época él no tenía la tecnología actual para ver un cromosoma ni nada de eso. Él simplemente denominaba que, pues, había un factor hereditario. Para su época él lo definía de esa forma. Bueno, tú ya sabes, más avanzado, siglo XXI. Que el gen, pues, es toda esta conformación de la ADN y que la ADN viene descrito con las bases nitrogenadas y demás históricas. Ahora, vean que estamos tocando ADN. Aparte de tus bases nitrogenadas, ¿qué más había? Para lo que pueden recordar, ¿qué más había aparte de tus bases nitrogenadas en el ADN? A ver, ¿quién recuerdo? Aparte de tus bases nitrogenadas, ¿qué otras cositas más existían? Muy bien, Lucía. Había un grupo fosfato. Hay un grupo fosfato. Le damos dos. Ya tienes tu base nitrogenada, tú tienes un grupo fosfato. Y las pentoses. Genial, Lucía. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿no? Tu ADN, tu acido nucleico se compone, tus pentosas, tu grupo fosfato y pues tus bases nitrogenadas. Y específicamente la pentosa para lo que venía a ser tu ADN era de esos sirribos. Vamos a recordar eso. Falta, bueno, continuamos. Cuatro edital, le damos vender. Y vamos conciente, tal vez. Pero antes, verificamos una vez más la forma de tu cromosoma. Una vez que es el condensado. Recuerda, ¿qué es condensación de la cromatina? La formación de un cromosoma. La forma visible física de la evolución. Tu cromosoma pues tendrá un bracito corto, un bracito largo, en el medio un centrómero y en los costados telómeros. Cromatidas o cromatidas hermanos son eso, cromatida izquierda, cromatida derecha. O sea, básicamente es un bracito. Cromatidas son los bracitos de tu cromosoma. En cada uno de estos bracitos tienes información genética. ¿Qué pasaría si por algún motivo uno de tus cromosomas tiene un bracito más corto de lo que debería? Pues en ese caso hay ausencia de material genético y ¿qué pasa? Desarrollas otro síndrome cromosoma. Por alteración, falla tu cromosoma. Pero eso no es tu caso, porque todos ustedes están salvos hasta donde yo sé. Entonces, todos están completos con su material genético. Siguiente concepto que vamos a analizar para entender mejor lo que es genético en estas semanas es la palabra carácter. No me refiero a tu carácter, ¿no? Si eres explosivo, si eres alegre, con el cuerpo. Me refiero a los caracteres, que son rasgos distintivos de aspecto. O sea, cosas que fisiológicamente, anatómicamente se pueden observar. Como tu color y tamaño de pelo, la forma, el color de los ojos, la talla, el peso, tu resistencia a ciertas sustancias químicas, tus alergias, todo eso. En otra parte, también puedes explicar lo que es tu comportamiento. Pero el comportamiento, ya la visión psicológica, se define más con tu entorno y toda esa cuestión. Pero algunos precursores están aquí. Tu agresividad, parte de tu inteligencia, todo está ahí. Y también puede producir la producción de hormonas y ciertas enzimas. Vamos ahora con conceptos un poquito más específicos. Locus y losi. Estas son definiciones un poco más técnicas de lo que es genético. Locus es el lugar físico que ocupa un genio en un cromosoma. Ya te dije, pues, que en lo que es un cromosoma, cada bracito contiene información genética. Y en esos bracitos hay espacios llamados locus, donde vas a encontrar el genio. Entonces, digamos, el genio de que tú seas con textura delgada, estará capaz de una de estas posiciones. Entonces, se lo ubica. Y el conjunto de locus se llama losi. ¿Ok? Y pues, con un cromosoma, como indica ahí, tiene muchos losi. Locus, losi. Locus recuerda dónde está el cromosoma. Conjunto de locus, losi. Son preguntas bien técnicas que suelen venir también en tiempo de admisión. Que es el locus, que es el losi. Cromosomas homólogos, ¿no? Tú escuchaste eso durante lo que fue la división meiótica, pero ¿qué hizo un cromosoma homólogo? Nunca se dijo. Entonces, aquí lo vamos a explicar en más detalle. Son cromosomas similares. Uno es de origen paterno y uno es de origen materno. Entonces, como ya se mencionó, tú tienes 46 cromosomas. De los 46, 44 son somáticos. Esos 44 vienen en pares, ¿no? 22 pares. Entonces, tienes dos cromosomas que básicamente son muy similares. Ojo que no he dicho idénticos. He dicho similares. Porque contendrán diferentes, pues, genes que van a aplicar a lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo es esto que hay diferentes genes que aplican a lo mismo? A ver. Suponte tú que por el cromosoma paterno, tú tienes el gen de los ojos verdes. ¿Ok? De alguna forma, capaz tu bisabuelo, tu tarabuelo, tenía los ojos verdes. Entonces, ese gen, de alguna manera, llegó hasta ti. La herencia llegó hasta ti. Entonces, tú, por parte paterna, tendrías tus ojos verdes. Pero, por parte materna, tienes el cromosoma de los ojos, ¿qué te digo? Café, color café, lo normal. Entonces, notas que tienes dos genes para lo mismo. Que están justamente cada uno en un cromosoma diferente. Que son cromosomas homólogos porque van a evaluar la misma información, el mismo carácter. Con esta definición de cromosomas homólogos y con esto que te comenté del gen verde, del otro gen café, definimos a los alelos. Alelos, par de genes ubicados en cromosomas homólogos que ocupan el mismo locus correspondiente y son responsables de un carácter. Entonces, en este caso, tu gen de color de ojo verde con tu gen de color de ojo café conformaría un alelo. Porque son dos genes ubicados cada uno en sus cromosomas que van a intentar controlar la misma o el mismo carácter. ¿Qué sería tu color? De ojos. Ahora te vas a preguntar, pero si yo te voy a tener mis ojos verdes, ¿por qué no los tengo verdes entonces? Ajá. Ahí se define entonces, alelo dominante y alelo recesivo. Si viene cierto, como te dije, tienes el gen verde, tienes el gen café, uno de ellos se va a manifestar y el otro no. El que siempre se va a manifestar se llama alelo dominante, ¿no? Ese nombre va a dominar, va a imponerse, mientras que el alelo recesivo no se va a manifestar con facilidad, no se llama. Para que se pueda manifestar un alelo recesivo, no tiene que haber un dominante presente. O sea, tus dos genes deben decir color de ojos verdes. Si es que está un dominante, ya fue. Entonces, ahí tienes alelos recesivos y alelos dominantes. Ejemplos claros de estos alelos. Tienes el alelo para ojos café y ojos azules. En ese caso, el alelo dominante es el ojos café. Entonces, por más que tu genética, uno de tus genes diga ojos azules, ojos verdes, ojos castaño claro, ojos... No sé qué otro color de ojos más habrá. Mientras se encuentre el alelo dominante, no se va a expresar. Pero, ¿se podrá expresar el laburo de tus hijos? Podría pasar, ¿no? Quizás te encuentras con alguien que también tiene los alelos para color verde. Y entre los dos, el hijito nace con los dos alelos, verde y verde. Entonces, como no hay ningún dominante que lo empaque, se manifiesta su color de hijito verde. Ahí se explica algunas vulnerabilidades genéticas entre una generación y otra. Por la manejoización de alelos recesivos. ¿Qué no siempre se va a dar? Bueno, sabes que es posible. Para las que son representaciones, que ya veremos un momento, tu alelo dominante se va a representar con una letra mayúscula. ¿Ok? Mayúscula. Haciendo énfasis a que es dominante. Mientras que tú recesivo, con una minúscula. Haciendo referencia a que, pues, es recesivo. Entonces, ahí vas entendiendo por qué no eres rubio, por qué no eres ojos azules, y en por qué tienes alelos dominantes que te impiden manifestar esos tipos de genes. Capaz lo tengas, no lo sabes. Pero no lo vas a ver físicamente. Entonces, vamos acá a hacer un pequeño ejercicio. Es sencillo. Donde vas a ubicar cuál de estos son paralelos. Bueno, paralelos bien. Alelos y cuáles no. Ojo, que para que estas características o caracteres conformen alelos, tienen que ser lo mismo. No puedes comparar tu color de ojos con tu color de cabello. Eso, pues, no va. No es el mismo carácter. Entonces, en el primer caso dicen ojos verdes y ojos rasgados. ¿Serán esas cosas alelos? ¿Sí o no? Creo que puedes decir sí o no. ¿Qué te parece? Las comentan. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Lucía? ¿Cómo lo te pasa? Un segundito, porque te puedes bajar también. Ya. ¿Qué te parece? En este caso, la primera, o el primer par, no es. ¿Por qué? Porque uno es color de ojos y otro es la forma de tus ojos. Si bien es el mismo órgano, no es el mismo carácter. Uno es color y otro es forma. No es un alelo. Son diferentes caracteres. Siguiente. Pied grasa y piel blanca. ¿Será carácter o no será carácter? ¿Será alelo o no será alelo? Ese es tú. Tiene que ser el mismo carácter lo que están evaluando. O en Google, primero, de su respuesta. A los demás. No, ¿qué es Lucía? Muy bien, Andrés. Un niño francés. Y muy bien, Andrés. Entonces, tenemos nosotros, entonces, que no es. Como ya me dijeron, una cosa es color de piel, otra cosa, pues, es el tipo de la piel, ¿no? Reseca, húmeda, entonces, no va. El siguiente dice, labios gruesos, labios delgados. ¿Será alelo eso? O, o sea, ¿qué dices ahora? ¿Cuál es tu opinión? Muy bien, Lucía. Muy bien, Julio. Perfecto. Bien, Andrés. Bien. Esta sí es. Esta sí es. Bien, Andrés. Ambos referencian al carácter de la textura de tus labios. Entonces, tenemos ahí la cuestión. Labios gruesos, labios delgados, sí representan alelos. Y el último dice, cabello castaño, cabello rubio. ¿Serán alelos o no serán alelos? ¿Cuál será la realidad? ¿Cuál será la realidad? Muy bien, la respuesta de todos, chicos. Perfecto. Vamos a verificar. Vamos acá. Muy bien, Diego. Se manifiestó. Y yo en él. Muy bien, muchachos. Entonces, sí es, ¿no? Ambos en color, hay un color. Genial. Entonces, ya tienen idea de cómo van a salir. Cada uno ha gobernado por un determinado gen. Vamos ahora a otros conceptos más. Otro concepto que necesitamos conocer son los denominados fenotipos y genotipos. Genotipo es la manifestación concreta de un genotipo. Genotipo es la carga o material genético responsable de los rasgos biológicos. Genotipos. Como ya te dije hace un momento, tú puedes tener el gen de los ojos verdes y el gen de los ojos café. Esos dos genes van a formar tu genotipo. Genotípicamente tienes ojos verdes y ojos café. Genotipo es lo que se expresa, lo que se ve, lo que en el mundo real se nota. Pero fenotípicamente es una carga genética específica. Ahí tenemos el caso de tres conejitos. Un conejito blanco, un conejito negro y otro conejito negro. En la parte inferior, pues tienes algunas letras, ¿no? Que es un código encriptado, un mensaje subliminal, ¿no? Esas letritas están algunas en minúscula, otras en mayúscula. Cada letra hace referencia a un gen. En el caso del conejito blanco, tienes que sus dos genes están escritos en minúscula. Lo cual, ¿qué te va recomendando o haciendo pensar? Que son genes recesivos, que son alelos recesivos. Y en el caso del conejito de color negro, el segundo conejo, tienes que sus dos alelos. En el caso de los dos conejos, son de color negro, pero el segundo, o el que está en medio de los conejos, tiene sus dos alelos dominantes. Mientras que el último conejito, si bien es negro, genotípicamente tiene un alelo dominante, un alelo recesivo. La pregunta será, ¿qué color es dominante? ¿El blanco o el negro? La pregunta rápida. ¿Qué color será dominante? ¿El blanco o el negro? Bien, Lucía, a profesores de más, de Marisol, de Diego. Bien, Junior, a los demás. Bien. La respuesta, como han dicho todos, perfecto, es el negro. El color negro es dominante para tu conejo. Y el color blanco sería el recesivo. Para quien pueda manifestarse, entonces, un gen recesivo, fenotípicamente, tiene que estar acompañado únicamente por un gen recesivo. Si hay un dominante, ya fue. No se manifiesta. Por otro lado, tenemos el genoma. El genoma es el conjunto de todos los genes del individuo, de todos tus cromosomas. Juntando a toda esa información, hablaríamos de genoma. Conceptos más asociados, ¿no? Ahora que ya conocen lo que es genotipo, que es tu cara genética, y tu fototipo, que es la expresión de esa cara genética, vamos a definir homocigotos y heterocigotos. Homocigotos, heterocigotos, es términos muy, pero muy específicos. Los homocigotos, también llamados las razas puras, se dan cuando tienes alelos igualitos para un carácter. Tienes tu conejito blanco, y pues ese es un homocigoto recesivo. Tienes tu conejito negro, hasta en sus partes genéticas, ese es un homocigoto dominante. Y cuando tienes mitad a mitad de ambos, un alelo recesivo y un alelo dominante, pues se define lo que se llama heterocigoto o hibruto, donde pues tienes alelos diferentes para un carácter. Entonces, esto de homocigoto y heterocigoto es para diferentes caracteres. Por ejemplo, tú podrías tener o podrías ser homocigoto para lo que es color de piel, pero podría ser heterocigoto para lo que es color de ojos. Entonces, que seas homocigoto en una cosa no significa que seas homocigoto en todo, es en un respectivo género, en un respectivo carácter. Entonces, ya tenemos varias palabras técnicas, ¿no? Homocigoto, heterocigoto, alelos, locus, loci, cromáctines, cromáctinas, cromosomas. Entonces, palabras súper técnicas de autoconciencia, lo que es la genética. Otra cosa que vamos a hablar como un adelanto es los tipos de herencia que podemos encontrar. Puede ser una herencia netamente dominante, que es la herencia mendeliana, que vamos a estudiar en breve, o puede ser una herencia intermedia. Hasta este punto tú ya sabes que hay alelos dominantes y hay alelos recesivos. Esos términos están anuncios a la herencia dominante, donde ¿qué nos dicen? Es aquella en la que un alelo tiene más fuerza para manifestarse que el otro. En el caso del conejito, tú ya sabes, el alelo de color negro es más fuerte que el color blanquito. Cuando están juntos, el dominante y el recesivo, el dominante se manifiesta, mientras que el recesivo queda oculto. Pero no es la única forma de herencia. Hay una herencia intermedia, donde ¿qué nos dicen? Es aquella en la que los alelos de un genio tienen la misma fuerza para manifestarse, por lo que ninguno domina sobre el otro. Y se ponen de manifiesto alelos codominantes. El fenotipo es intermedio. O sea, en la herencia intermedia no hay alelos recesivos, no hay dominantes. Los dos tienen la misma capacidad para expresarse. Entonces, cuando solo tienes color rojo para tus genes, se llama el registro rojo. Cuando eres homocigoto, para tus genes de color blanco, tus alelos, solamente serás blanco. Pero cuando ya eres un heterocigoto, entre rojo y blanco, en el caso de esta flor, pues como el rojo no dice, yo me tengo que manifestar. Y el blanco dice, yo también me tengo que manifestar. Entonces, ninguno sabe qué acontece, porque se manifestan los dos a la vez, dando, en este caso, pues un color rosadito. Es el porqué también de algunos colores de flores. Interesante mundo de la genética, como estás viendo. Otro concepto más que necesitaremos para entender mejor la genética es algunas letritas. Algunas letras, algunas abreviaciones. La letra P, en este caso, hará referencia a la generación progenitora. O sea, a los animalitos que van a iniciar, que van a iniciar, pues, la reproducción. De vez en que se van reproduciendo, multiplicando, generarán nuevas camadas, nuevas generaciones. A la primera generación le pondrás F1. A la segunda, F2. A la tercera, F3. A la cuarta, F4. También se les llamaban filiales, ¿no? Primera filial, segunda filial, tercera filial. Y, pues, entre filial y filiales, pues, tendrás el decruzamiento, otra cuestión de más. Vamos ahora sí con las leyes de Mendel brevemente. Mendel. Mendel fue uno de los varios que en su época intentó, pues, entender esto de las herencias. No fue el único, fueron varios. Pero el que tuvo mejor suerte con este tema fue Mendel. Entonces, Mendel realiza, dice, una serie de experimentos sencillos, consistentes, o que consistían en cruzar entre sí diferentes variedades de plantas. Y estudiaban la descendencia que obtenía. ¿Por qué con plantas? Porque para la época era lo más fácil, ¿no? Hacer un entreprosamiento de animales demoraba, ¿no? Entonces, en cambio, una planta crecía un poco más rápido. Cultivó y estudió, nos dice, en ese largo de siete años, alrededor o al menos 28.000 plantas. Analizando con detalle diversos caracteres, tanto de las semillas como de las plantas. Entonces, iba cultivando, iba analizando, ¿qué pasó? Cruzaba una planta con otra y veía a ver qué efecto había, qué efecto se concebía. Con ello, vamos a ver qué es lo que determinó. Él determinó siete características para su plantita. ¿Qué plantita exactamente? La alberja. La alberja. En la alberja, Mendel descubrió o reconoció siete características muy puntuales. Dos para las semillas, una para la flor, dos para las vainas que envuelven a las semillas, y dos para el tallo. De cada una de estas, él define cuáles eran los dominantes, cuáles eran los recesivos. En el caso de la forma de la semilla, él define que el adeo dominante era el redondo. Y el recesivo era el arrugado, o rugoso, que venezuela llamar. En lo que es el color, para la semilla, el amarillo es el dominante, y el recesivo es el verde. En el caso de la flor, la color morada es el dominante, y la blanca la recesiva. Lo que respecta a la vaina, es la forma completa, y el color verde, los dominantes, sobre lo comprimido y amarillo. Y en el tallo, pues, él nos dice que vainas axiales y tallos altos son, pues, características dominantes, sobre las recesivas. Para que él obtenga esta información, tuvo que cruzar muchas plantas, ¿sabes? Para poder entender cuál era el factor de herencia que se tenía, y cuáles eran los dominantes recesivos. No es que de un día para otro cruzó una planta con otra y ya está, no, no, no. Fue todo un estudio de años, un estudio complejo, de comparar los resultados unos contra otros, y poder verificar quién en efecto era el dominante, y quién en efecto era el recesivo. Con ello vamos a definir algunas cosas. Lo primero, el principio de uniformidad. ¿Qué nos dice el principio de uniformidad? El principio de uniformidad nos señala, Del cruce de dos líneas puras, o sea, dos homocigotos, la F1 está formada por individuos idénticos de las cuales presentan fenotípicamente el dominante. Traducción. Tienes un homocigoto recesivo y un homocigoto dominante. El principio de uniformidad me dice que cuando tú hagas esta cruza entre los individuos, vas a obtener sí o sí una filial 1, donde todos los hijos, todas las crías, van a tener el fenotipo dominante. Esto que está viendo en pantalla como una tabla de dos ventral, es llamada la tabla de PUNET. En la tabla de PUNET, o de PUNET, dependiendo de la función que quieras darle, vas a observar la distribución de los genes. Como podrás observar en la parte de aquí, de la distribución de los genes para el conejito blanco, al héroe recesivo, al héroe recesivo, y esto, los genes del conejito negro. Recuerda tú que cada uno de estos genes va a ir donde? En un respectivo gameto, dígase que un óvulo tendrá, suponte que esta es la hembra, en el caso del conejito hembra, su óvulo tendrá justamente un alelo recesivo. Y en el caso del conejito de homocentis macho, uno de los hematocentis del conejito macho tendrá un maleo dominante, y el otro también, porque es una raza pura. Y cuando esto se mezcle, cuando haya la concepción, pues los cuatro, o las cuatro posibilidades serán iguales. Todos fenotípicamente serán negros. ¿Y cómo es eso? De esta forma. Aquí en el resultado, los cuatro ejitos, todos negritos. ¿Sería posible que haya uno blanco? No, imposible. Genotípicamente se dice que son 100% negros. Genotípicamente, 100% heterocigotes. En el fenotipo tú ves o señales lo que puedes observar. El color, la forma, la textura, la producción de él, la ausencia de él. En cambio, en los fenotipos tú analizas cómo es esto. ¿Es homocigote? ¿Es heterocigote? ¿Es lo que se responde a lo que es genotipo? Puedes ponerlo como relaciones numéricas, o puedes ponerlo como relaciones porcentuales. Ya dependerá el caso. Entonces, ahí es el primer principio de uniformidad. Segundo, ley de segregación. La ley de segregación nos señala, durante la meiosis, los genes se separan. Por tanto, cada elemento solo lleva un alem. Es lo que tú ya conoces respecto a lo que yo hace, ¿no? Tú sabes que es una ecuación, o una, disculpa, una división reduccional. Donde, recuerda que al inicio, tu célula madre de todas, pues era diploide. Y luego, al finalizar, eran células haploides, donde cada una se llevará por una ley. Entonces, tienes acá tus dos conejitos. Ambos son heterocigotes, de la filial 1. Cuando estos se cruzan, ponen los machos de los hembras, cada uno de sus gametos va a manifestar mitad, mitad. En un gameto será el color negro, y en otro el color blanco. Igual para el otro, en un gameto será el color negro, y en otro el color blanco. Y cuando se entrecrucen, ya no surgirán cuatro posibilidades únicas. Si no surgirán cuatro posibilidades muy distintas entre ellas. Donde una es un homocigoto dominante, dos son heterocigotes, y uno es homocigote recesivo. Y como acabas de notar, hay una posibilidad de homocigote recesivo. En consecuencia, fenotípicamente tienes tres negros y solo un blanco. Entonces, ¿es posible que dos conejos negros salgan un conejo blanco? Sí, es posible. Si es que esos dos conejos son heterocigotos, pueden pasar. Entonces, ahí podemos explicar cómo es capaz una familia, donde los dos tienen rasgos muy distintos al del hijo. Ahí se comprende. Genética. Genética. Entonces, el fenotipo como tal sería 75% negro, que es lo que ves, y 25% blancos. Y genotípicamente hablando, dirías, 25% homocigotes dominantes, los N, N mayúscula, 50% heterocigotes, los N, N, minúscula, con N mayúscula, y pues 25% homocigote recesivo. Siguiendo a la idea. Puedes ponerlo en relación numérica, de lo que te dijeron. De 3 a 1, 3 negritos por un blanco. Y en el caso del fenotipo, puedes decir 1, 2, 1. Un dominante por 2, un homocigote es dominante por dos heterocigotes por un homocigote recesivo. Cualquiera de estos casos es posible, es válido. Siguiendo, está la ley de segregación independiente. Hasta este punto, ¿qué teníamos? Un único aleno, pero puedes analizar varios alenos a la vez. Y aquí hablamos de la ley de segregación independiente. Y con esto vamos a finalizar. Al analizarse dos características a la vez o más, la segregación de un par de alelos es independiente de la segregación del otro par de alelos. O sea, tu color de la semilla, en este caso, no lo pienso vender, es independiente de la forma de tu semilla. Cada uno se separa a su manera. Cuando hay que hacer la meiosis, en este caso, la presión vegetal, cada alelo se va a separar independientemente del otro. Por eso se llama ley de segregación, que es separación independiente. Cada alelo es independiente del otro alelo, que trata de otra cosa. El número de gametos que se va a analizar en este cruce, pues va a depender del número de caracteres que tú analizas. Como analizamos dos caracteres, sigue esta fórmula, dos a la L, dos a la dos, cuatro. Entonces tienes que analizar cuatro posibilidades de gametos. ¿Dónde acá se va a partir? A L, A L, A L, A L, A L, A L, y acá A L, A L también. ¿Qué dirías de esto? Que son homocigotes dominantes. Y esto, homocigotes recesivos. Fenotípicamente tendrías esta estructura. ¿Dónde? Ahorita vamos a ver cuáles son los fenotipos y genotipos. Tienes este caso que son 100% lisos amarillos. Nota tú que en este primer cruce de homocigotes todos son automáticamente heterocigotes. Llamados en este caso dihíbridos. ¿Por qué dihíbridos? Porque has analizado dos caracteres a la vez. No, si fueran tres le dirías trihíbridos. Y si fuera uno, monohíbridos. ¿Qué es lo típico? Entonces notas, ¿no? Al mezclar dos razas puras, otra vez, al igual que el caso de los conejos, obtienes un 100% de heterocigotes. Y como ya puedes notar, el color amarillo fue pues el dominante como bien indicado. Y la textura lisa fue dominante también. ¿Qué pasa si cruzas dos heterocigotes o dos dihíbridos? Vamos a ver. Esto fue lo que fue tu primera generación, tus dos monitores. Y tu primera generación, la filial uno, cuando tú las cruces, va a generar una filial dos. Pero, como dice, cada uno se va a hacer negar de forma independiente. Entonces, tu cuadro se vuelve más complejo. Ya no es tan sencillo como el cuadro en punen para una sola característica o un solo carácter. Si no, todas estas posibilidades pueden darse. Donde al hacer la meiosis se vaya un dominante con un dominante o un dominante con un recesivo o un recesivo con un dominante o un recesivo con otro recesivo. puede hacer esa segregación porque son independientes uno de otro. Lo mismo le pasaría al otro al otro filial, al otro progenitor en este caso. Y cuando se mezcle darán diferentes posibilidades. Podría darse aquí el amarillo liso, este otro amarillo liso y así cada uno con sus características específicas. donde cada uno son expresiones fenotípicas de lo que genotípicamente vemos. Por ejemplo, analizamos este aquí. Según su genotipo tienes un alelo dominante para el color amarillo y uno para el color verde. ¿Cuál se expresa? El color amarillo. Pero a su vez tienes un alelo recesivo para textura rugosa y textura rugosa. ¿Cuál se expresa? La textura rugosa. Tienes, por ejemplo, este otro, donde todo lo que es el color es recesivo para verde y todo lo que es dominante es el liso. Entonces, hay más bien las diferentes posibilidades. Pero típicamente tienes estas cuatro chances. Amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. En base a tu tabla de Pugnet que puedes ver que para el primer caso tienes nueve casos. Para el siguiente tres, tres y luego uno. Con esto se entiende la relación fenotípica para cruces de híbridos. Nueve, tres, tres, uno. Recuerda esa cosa porque eso es teórico. Todo cruce de híbridos de la filial dos tiene una relación de nueve, tres, tres, uno. Recuérdalo como número de celular, no sé, al menos de nueve, tres, tres, Recuérdalo, que ese valor teórico es de mucha importancia. genotípicamente hablando, ya la cosa es un poco distinta, pero nuestro tema llega hasta aquí. ¿Ok? Ya en breve les subo lo que es el cuestionario acerca de estos términos, esta parte de herencia mendeliana y demás. Repásalo porque ya la otra semana, así como hemos hecho hoy día, aperturamos viendo lo que es el libro y analizaremos el libro en lo que se indica el capítulo dos. ¿Qué es lo que hemos visto? Solamente lo recordaremos y al igual que hoy día ganarás tu nota, ganarás tu participación con lo que viene a ser pues la pregunta propuesta dentro de esta historia. Entonces repasa por otra semana, llena con términos y listo. Bien, ahora le voy a dejar un proyecto desde vamos, lo digo antes de ponerlo en el cubicón sobre lo que es genética. Su proyecto es bien sencillo, va a elaborar un video donde ustedes van a explicar todas las implicancias del genoma humano. Como ya hemos dicho justamente en la paró teórica precisamente donde justamente donde está aquí. Genoma es el conjunto de todos los genes del individuo y el genoma humano es el conjunto de todos los genes en el ser humano. Entonces su misión de proyecto va a ser investigar a fondo todas las implicancias del genoma humano que es específicamente existe o no existe es un proyecto quiénes tienen el genoma humano para qué sirve el genoma humano cuántos genes hay todo lo que puedes mostrar Diego Francisco ¿Eso es lo que usted ha dicho son esos de fenotipo ellos? ¿Eso son? El genoma humano va a probar muchas cosas cuando ustedes lo vayan investigando van a encontrar un montón de información respecto a esto O sea vamos a buscar implicancias del genoma humano Claro el genoma humano nada más todo lo que hemos visto enfocado en el ser humano el genoma humano como tal cuando ustedes lo googleen les gustaría información muy relevante pues esta información ustedes la van a responder en un video ahora esto no lo van a hacer en clase lo van a enviar en algún día específico como es una nota de proyecto esto pesa más que un examen más que varias tareas su peso está en el 33% del curso entonces si no lo haces las posibilidades de que salga con baja notas son ánicas ¿y cuándo voy a presentar este proyecto? Ya la presentación del proyecto del genoma humano va a ser de acá a un mes para que tengan tiempo de buscar información de editar tus videos de pues darle un toque más profesional así que se presenta o se envía el viernes 18 de septiembre viernes 18 de septiembre es la entrega del proyecto de biología ¿qué tiene que ver tu proyecto? obviamente el genoma humano ¿cuánto puede durar el video o cuánto debe durar? un mínimo de cuatro minutos ese es el mínimo ¿ok? repito mínimo cuatro minutos es un tema extenso realmente si ustedes se dedican a buscar información es un montón ¿ok? genoma humano igual lo voy a escribir en cubicón con todas las especificaciones técnicas de lo que se busca ¿genoma no profe? no genoma genoma lo escriben en el chat para que lo puedan ver nuevamente para que no haya dudas de lo que es esa expresión pongo ahí genoma humano ¿alguien? pues viernes 18 envían su video editado como ustedes gusten hacerlo con cuatro minutos de duración mínima explicando todo acerca del genoma humano ¿cómo se concibió el proyecto? ¿cómo se concibió si es que el proyecto se terminó ¿cómo se realizó? ¿quiénes aportaron para el genoma humano? ¿qué tecnologías nos permitió desarrollar actualmente el genoma humano? ¿para qué sirven? ¿es importante? ¿no es importante? ¿qué les vea el genoma humano en un futuro? ¿qué implicancias tiene? todo eso explicado bien bonito en su video repito si no lo hacen no es como si perdieras una otra tarea ¿no? es como si perdieras un examen o algo más entonces háganlo edíquense no lo hagan un día antes por favor les trajo un mes para que se edigen para que a la semana le des una hora dos horas de investigación veas videos en inglés veas videos en español entonces hazlo bonito claro ¿sí? normal si alguno tiene un avance puede siempre ser cómodo de avance la información está buena o no está buena pueden ir enviando por cúbico en cualquier avance pueden enviar pero repito no lo hagan un día antes se nota cuando alguien hace un proyecto un día antes si no tienes un día antes te vas a quemarte no te vas a hacer el tiempo pues un día antes va a salir un buen proyecto va a salir una mala nota le gojadas si tienes 12, 11, 10 no te quejes no, no me ha puesto mala nota puede ser muy riguroso con lo que es su proyecto son cuarto y secundaria espero un proyecto a la altura espero edición que si no sabes editar un video pues tendrás que aprenderlo por un mes que no sabes en internet tienes un mes para aprender todo eso ok espero, repito un buen proyecto a la altura del cuarto año secundario no espero cualquier video no espero cualquier cosa un buen trabajo por eso es un proyecto 33% de la nota de curso de biología depende de ese proyecto puede utilizar cualquier material puedes hacer lo que es una edición de videos o puede ser una exposición a lo grande de un papelote papelógrafos como ustedes gusten que los dejo a su criterio espero que sea un buen trabajo listo con esto entonces cerramos la sesión ya en breve les iré dejando el cuestionario del cubicón igual material del powerpoint repásenlo por favor repásenlo estos términos técnicos que hemos hablado hoy día por el momento más en todo términos conceptos el día de hoy van a ser utilizados a lo largo de este mes hay genética 2 hay genética 3 no todo es como decía Mendel hay más cosas que habrá que mejorar alguien tiene una consulta más del proyecto de la clase y del curso de la sesión aproveche este tiempo que de ahí ya lo vemos hasta el lunes ¿alguien? ¿por ahí? ¿no? bueno entonces ya lo vemos el día lunes con lo que hoy viene a ser física recuerden que de la tarea física los tres primeros son pues tu tarea y el último es reto el que gusta hacerlo bien por ahí uno de ustedes lo ha usado enhorabuena profe diga yo le envío mi tarea a whatsapp profe ¿está bien o le doy al cumicol? a ver puede enviar por cualquier medio ahora sucede en mi caso que lo más posible que lo le dice primero sea el cumicol porque voy en un orden si es que no le reviso en el momento le explico el tipo del caso es más posible que le revise un domingo un sábado donde tenga un tiempo más de libertad para poder leer paso a paso todo lo que van avanzando es una revisión de calidad ok si no lo reviso el mismo día yo le presenté la tarea el mismo día yo le presenté la tarea el mismo día si no lo reviso el mismo día lo reviso el día posteriores de preferencia no ponemos la nota porque hay más posible que la se realice antes que por whatsapp consulta si le puedo preferir por lo que es whatsapp o cualquier otra cuestión pero lo que son tareas de preferencia con cúbicol no 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 va a bajar 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 si lo reviso lo mismo no lo mismo a la profección claro en la opinión una pregunta el video tiene que grabarse exponiendo sí si es que lo van a hacer como pelotes te detenes valio puedes grabarte exponiendo o puede ser una edición de video o con ppt pero que sea algo bueno no sé si tengo un ejemplo por acá a ver tengo un ejemplo lo puedo hacer con powerpoint profe todo eso y si es que no se me ve bueno tengo que mucho cuidado lo que van a hacer con powerpoint se hacen con powerpoint que no sea full texto como ustedes notarán en lo que yo les voy explicando las diapositivas tienen su separación tienen una imagen algo audiovisual en algunos casos que no sea todo full texto pero hay posiciones que son así para que tengan una idea que ponen esto ponen dos líneas aquí dos líneas acá piensa allá dos líneas así que no se vea así tu diapositiva o sea toda la filmina full texto entonces primera recomendación con esa cuestión si vas a tener mucha información dosificala bueno una parte una diapositiva en la siguiente otra parte la resumen como una imagen si tienes video e incluir los videos todo lo que pueda segunda cuestión para los diapositivos que no existen hipervínculos cuarto año yo no quiero ver hipervínculos yo veo un hipervínculo y le resto cinco puntos lo pongo sobre 15 su posición por más lo que explique después aquí voy a ver los hipervínculos por ejemplo está subrayado letra color azul qué significa eso para mí que tú copiaste pegaste y nada más significa que no te esmeraste yo detecto eso en tu diapositiva que está un azulito subrayado y que le hago clic y me dirige a wikipedia le hago clic y me dirige a una página cinco puntos menos lo digo desde vamos yo identifico eso hay un hipervínculo descarado en tu presentación menos cinco de ahí que no digan profes no, no aviso estoy avisando no quiero ver primero porque es un error que yo paso hasta segundo año y al tercero cuarto y quinto ya yo no espero ver errores de esa calidad en un proyecto ¿eh? ¿alguna otra consulta más? entonces ahí voy a ir al tercero ¿no? ya entonces ¿por qué otra duda que se vaya acumulando que fue una presencia del día lunes y envíos tus tareas por favor si entendés que no hayas enviado la semana primera envíelas ¿ok? envíelas y listo podemos ver cómo hacen los objetivos ¿mejó? bien nos vemos el día lunes que viene un bonito fin de semana porque ya casi viernes y ya casi sábado nos vemos chau chau ¿sabes? 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 ¿sabes?